Pues el gran intenso juego de ayer entre el Liceo y los Gigantes del Cibao, que se fue al onceavo inning, casi terminamos a doce de la noche, donde por los Gigantes ganamos cuatro a tres. Así que vamos a ver el sondeo allá con nuestro queridísimo Néstor Flor desde el estadio, Julián Javier. No sos sobroso, Néstor Flor, papá Tarima, entrevistándote a ti y viendo el juego. Eh, no te lo pierdas. ¿Cree usted que el equipo está bien así? ¿No hace falta más nada a los Gigantes? ¿En serio a mí? ¿Qué sabe? No, 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 pero realmente el equipo está teniendo muy buen desempeño. La, o sea, la entrada de Marcelo Zuna es algo realmente que tenemos que valorar. Y lo veo bien, realmente. ¿Cree usted que el equipo de los Gigantes está bien así? ¿No necesita más nada? Claro, tiene que necesitar que sea cinco carreras más para ganarle a los Tigres del Lysel. Pero como tú lo ves, la alineación, el picheo. No, el picheo está bien y la alineación está perfectamente, correctamente bien. ¿Creen ustedes que los Gigantes están bien así, no necesitan más nada? No, yo también, van a ganar, vamos a ganar hoy. ¿Vamos a ganar? Claro que sí. La alineación, tú como fanática la ves bien, ¿hace falta algo? Usted también está comiendo mangú. ¿Cree usted que los Gigantes están bien así, no necesita más nada? Claro, necesitan a Siria, a Rona y a Jusma, lo necesitamos aquí. La alineación, usted la ves bien, el picheo. A veces el picheo nos traiciona, pero volvamos otra vez. ¿A quién usted quiere saludar por ahí? A Noel, me saluda a Noel, a él. De lo mío, ¿cómo estuvo el equipo, la alineación, el picheo? ¿No le hace falta nada? Activo, activo, está bien ahí, está bien ahí. ¿Está bien ahí? Claro, pero si nos da un chismas de fuerza, es mejor que tengamos más fuerza. ¿Tú no vas a jugar hoy? No, lo voy a dejar ahí para mañana. ¿Estás libre hoy? Estoy libre, estoy libre. ¿Cómo estuvo el equipo de los Gigantes? Bien, le hace falta algo, alineación, el bateo. Están muy duros los Gigantes. ¿Están duros? Vimos contra el Licey, siempre y cuando lo digan al Licey está todo bien. ¿Por eso, ama? Por eso. ¿De qué equipo tú eres? Yo soy de los Gigantes, voy. ¿Seguro? Seguro. Es como damas que vienen al play y lo ven todos los días. ¿Está bien el equipo así? ¿Va a hacer falta algo más? Vamos bien, vamos bien. ¿Va bien? Vamos bien. ¿El picheo, el bateo? Bateando, bateando. ¿Batean bien? ¿Te gusta cómo batean? ¿Cómo tú estás viendo los Gigantes ahora mismo? El picheo, la alineación. Bien. ¿Están bien? Sí. ¿Están bateando mucho, verdad? Sí. Mándanos un saludo. ¿Qué le damos un saludo? ¿Eh? Un saludo, amigo tuyo. ¡Lino! ¡Lino! ¡Adiós! ¿Cómo usted ve el equipo? La alineación, el picheo. Está bien. Yo le dije que el equipo deja poner ahí todos los días mejor. ¿Te lo dijo los otros días? Sí. Estamos en eso. ¿Usted lo deja así mismo el equipo? ¿Le pone algo más? No, es que viene algo más. Faltan tres. Tres. Tres gente que faltan. ¿Qué faltan? ¿Cuánto faltan? Tres peloteros faltan. Tres más. ¿Cuáles son esos tres? Ustedes saben que está Ciri. Ay. Está Guzmán. Ay. Y un piche por ahí que... Un saludo para quien haya en el barrio. Para todos, para Abelito. Abelito. Ah, Abelito está frío. ¿Cómo usted está viendo los gigantes ahora mismo? Están bateando bien la alineación, el picheo. Bien, perfecto está el equipo. Perfecto. ¿Cuántas peloteros hay? Ay, mi lembo. ¿Su lembo? Moisés Sierra. Moisés Sierra. ¿Usted viene a ver a Moisés Sierra? Claro que sí, a José Siria Moisés Sierra. ¿Le gusta cómo juega el lembo? Ay, sí. Sobre todo su nombre. Ay, Dios mío. Aquí nos encontramos en el estadio Julián Javier con una figura del béisbol. El Guaja. El verdadero show. El verdadero show. ¿Qué usted cree que le hace falta? La alineación de los gigantes, el picheo, el bateo. No, no le falta gran cosa. Los tres peloteros que están anunciando son las tres personas que van a llenar este equipo. Y va a ser un equipo de ensueño. El mejor equipo de la historia de los gigantes. Y este año vamos a ser campeones. Y es un verdadero show, los gigantes. Vengan aquí al play. Díganle, guaja. Oye, guaja, qué show, guaja. Señores, el canal diéroso sobroso en el estadio Papá Tarima. Y Camila, ¿dónde está? Aquí estoy. Señores, ahí podemos ver la respuesta de los fanáticos. Yo entiendo. Porque tú no saliste. Porque él no salió. No, no, no. Porque no salió, caminete. No.